En el próximo programa de Sala 14 conoceremos detalles de la película jugo y la búsqueda samurái, además hablaremos del homenaje que el Museo de Arte Moderno de Nueva York le rendirá al cineasta español Pedro Almodóvar y tendremos una entrevista con un nuevo talento actor al Vallecaucano, Manuel Balanta, quien nos hablará del cortometraje El Habitante. Todo esto y mucho más en Sala 14 por el Canal 14, Televisión para Todos. ¡Gracias!